hola qué tal gente aquí estoy una vez más con otro vídeo para mi canal y en esta ocasión les vengo a hablar sobre lo que es el autentificador de google ya que hay varios suscriptores que me preguntan cómo se utiliza y que les haga un vídeo al respecto conforme lo que es esta aplicación ya que ellos no saben cómo utilizarla muy bien ya que por ejemplo si el teléfono se les pierde o cosas así dicen que ya no pueden como quien dice acceder al sistema el cual habían colocado lo que es la autentificación de doble factor de google y en este vídeo les voy a enseñar ya cómo podrían ustedes utilizar esa aplicación y hacer como quien dice una copia de respaldo de lo que son los códigos qr para que así no vayan a tener algún problema más adelante con lo que es ya sea por ejemplo que lo utilizaron para una página o algún una otra algún uso que le hayan dado y por ejemplo perdieron el teléfono y se les fue todo como quien dice ya no tienen cómo conseguir lo que es el código nuevamente en cambio de este vídeo yo les enseñaré cómo pueden bajar la aplicación instalarla y cómo configurar lo que necesitarán ahora sí una vez ya con lo que es el teléfono para mostrarles como aquí ya lo tengo y lo que haré será primero de todo ir a lo que es el play store ya que ahí es donde está lo que es el programa o aplicación el cual utilizaremos para lo que es este vídeo así que pondré aquí en lo que es pantalla la parte para que ustedes vean el procedimiento ya que actualmente estoy aquí como quien dice capturando la pantalla eso sí voy a revisar si el programa está grabando como ven aquí parece que si está en curso y ahora sí lo que haré será ir a lo que es la play store y buscar lo que es esta aplicación el autentificador de doble factor bueno sería este de acá y ahora sí una vez aquí hay que instalarlo lo tenía instalado pero lo he desinstalado para lo que es hacer este vídeo y lo cual pesa alrededor de 4 megas es bastante liviano recomiendo que lo descarguen ya que es bastante útil para poder llevar como quien dice y gestionar lo que son sus tokens o claves para ingresar algunas páginas ahí esperan a que se instale una vez ya instalado ya pueden como quien dice cerrar aquí lo que es el programa ok gente ahora sí una vez ya el programa está instalado lo que hay que hacer es proceder a buscarlo como ven aquí aparece lo que es autentificador de doble factor lo ejecutamos y como ven ahí aparece totalmente en limpio quiere decir que hay que empezar a configurarlo aquí trae lo que es como que dice una instrucción de cómo se utiliza y nada más hay que saltar todo esto ya que esto es muy fácil de entender le damos ahí y listo ya está como que dice aquí está el programa listo para poderse utilizar aquí tiene la opción para lo que es introducir una clave proporcionada la cual sería una clave la cual si usted se mete a una página y les saldrá una clave o escanear lo que es el código QR que es el la opción más utilizada por todo el mundo ahora lo que haré será ir al computador para que ustedes vean ya directamente cómo se hace el escaneo de lo que es un código y a la misma vez hacer un respaldo de ese mismo código y listo gente ya estoy aquí en lo que es el computador así lo ahora lo que haré será ir a una página aquí como ven esta página que aparece acá la cual es coinbase en esa página se puede utilizar lo que es el autentificador de doble factor ya que esta es una que como quien dice el incorpora aquí lo que haré será iniciar sesión para mostrarles cómo se hace el autentificador de doble factor acá le está pidiendo un código el cual llega por mensaje de texto ya que como es habilitado lo que es esa opción del autentificador listo ahora si ya estoy dentro de lo que es lo que es lo que es la página de coinbase para activarlo lo que haré será ir acá lo que es configuración en casi todas las páginas por ejemplo si ustedes están en cualquier otro tipo de página que les pidan autentificador de doble factor siempre estará en la opción de seguridad lo que es el autentificador ahí le dan y bajan hasta abajo donde diga habilitar autentificador de doble factor le dan ahí y aquí otra vez pide nuevamente introducir un código por mensaje de texto en la página que ustedes estén tal vez no les pedirá eso pero aquí sí ahí ya lo tienen le dan ahí y lo que saldrá sería esto en cualquier otro tipo de página les saldrá algo como esto que ven acá lo que haré será disminuir un poco el tamaño de lo que es la página aquí en coinbase para que se vea mejor el código como ven esto de acá sería el código en mi caso no lo ocultaré ya que estaré como quien dice una vez termine este vídeo estaré desactivándolo y volviendo a activar nuevamente otro código diferente para así no tener como quien dice que estar ocultando datos aquí para que ustedes vean completamente lo que es el paso por ejemplo aquí en esta parte que dice clave proporcionada si ustedes quieren pueden nada más escribir un nombre ahí por ejemplo el nombre coinbase aquí donde dice clave escribirían estas letras que salen acá agarran eso lo escriben en esta parte de acá por ejemplo comienzan a escribir aquí lo que salga ahí y le dan en añadir y se estaría añadiendo pero la opción más fácil es hacer lo que sale acá donde dice escanear código de barras le dan en esa opción eso sí primero les recomiendo que utilicen aquí lo que es la opción de recorte porque este código es el que hay que respaldar como quien dice en caso de que ustedes necesiten volver a copiarlo por ejemplo que el celular se les perdió o algo así que les pasó o que el celular se dañó nada más guardan este código lo guardaré en lo que es el escritorio y le pondré el nombre de coinbase lo voy a guardar y lo que haré también será crear una carpeta acá en el escritorio para este mismo código de QR nada más listo ahora lo que voy a hacer es buscar la captura de pantalla que quedó aquí esta cacería como ven si la ejecuto ahí ahí aparece dice coinbase le voy aquí donde dice foto sale ahí ahora sí tendrá que como que dice mostrarse aquí no que es pantalla en cualquier momento ya que este lector de imágenes es bastante lerdo como ven ahí sale eso sería el código el cual sería como quien dice el respaldo en caso de que el teléfono se pierda se dañe o algo así ustedes con un nuevo teléfono o nuevo dispositivo podrían volver a escanear este código y ya tendrían restablecido todos los códigos para ya sea para deshabilitarlo y crear uno nuevo por seguridad o únicamente para volver a restablecer todos los códigos anteriores ahora sí una vez ya tienen ese código resbaldado ya aquí donde dice permitir ya lo que es su teléfono agarran el teléfono copian el código como vieron ahí y ahora sí aquí les pide que escriban en esta parte de abajo lo que es el código que les está generando el sistema del autentificador le dan ahí en esa parte escriben el código este código tarda alrededor de un minuto en que se cambie le dan en habilitar y con eso como ven ya estaría como quien dice habilitado el código de seguridad de segundo factor en lo que es su dispositivo y ahí también estaría saliendo lo que son mensajes que dice que sea habilitado lo que es el código de segundo factor y ahora por ejemplo supongamos que ustedes quieren volver a restablecer este código y supongamos que el teléfono por alguna razón lo formatearon o se les perdió o algo así voy a desinstalar la aplicación para que vean que es real lo que estoy haciendo la desinstalare y cuando la vuelva a instalar nuevamente aquí vuelvo a bajarla otra vez bueno ahí hay que instalarla nuevamente porque la había desinstalado para que ustedes vean que cuando por ejemplo la vuelva a poner en lo que es el teléfono no tendrá como quien dice los códigos habría que volverlos a introducir y esto sería lo mismo suponiendo que este es un teléfono nuevo no es el mismo anterior así les saldrá a ustedes ya que como me habían dicho muchas personas ellos han instalado esta aplicación pero no pueden por ejemplo ahí la aplicación está vacía está como nueva prácticamente y ahí es donde mucha gente tiene el error que no les funciona como ven no hay ningún código y por eso es que me decían que ellos han instalado lo que es habilitado lo que es el autentificador pero ha dejado de funcionar los códigos ya una vez han cambiado de teléfono olvidaron guardar los códigos no sabían cómo hacer el índice de respaldo y por ejemplo aquí le doy en escanear código para restablecer nuevamente cada uno de los códigos por ejemplo acá tengo que hacer la imagen escaneo lo que es el código y listo ya restablecí el código nuevamente lo mismo tendría que hacer con todos los códigos que hayan restablecido acá supongamos que tengo códigos de muchas más páginas aquí estarían los códigos de todas las páginas únicamente voy escaneando uno por uno uno por uno y estaría restableciendo todos los códigos nuevamente esa es la forma de restablecerse los códigos con lo que es él lo que es el autentificador así que como vieron es una forma bastante fácil de restablecer los códigos nuevamente les recuerdo que guarden todos los códigos como quien dice las capturas de pantalla ustedes nada más las sacan con lo que es la tijera o recortes nada más ustedes escriben aquí en la lupa del window recortes o también pueden utilizar su teléfono para tomarle una foto primero a lo que es el QR que le sale lo guardan en alguna carpeta en el teléfono y así tendrán códigos para restablecerse establecer pero lo más mejor es que lo hagan directamente de la computadora copian lo que es el QR mediante lo que es una captura de pantalla lo guardan en una carpeta segura que diga ahí códigos QR esa carpeta que la pueden comprimir con WinRap le ponen una contraseña por aquello de que le entre un virus en la computadora o también copian esa carpeta en un CD en una memoria USB o en lo que sea eso sí que no estén en la computadora así evitarán que por ejemplo si la computadora se daña ahí sí se pierden completamente los códigos pero si ustedes le hacen más respaldo ya sea en una memoria usb en un disco en línea ya sea google drive mega o cualquiera de esos les recomiendo que sea en google drive ya que es de su mismo correo o también hacerle una copia en una llave malla una micro sd de un teléfono móvil ahí que no ocupen la dejan la usan solamente para guardar códigos QR o también quemar esta carpeta en un disco o en varios discos para tener varios respaldos en caso de que se les dañe su computadora entonces como han visto así es que se usa el autentificador y se pueden hacer los respaldos espero este vídeo les haya servido de mucho aparte si es así les recomiendo que le den un buen like además compartanlo con sus amigos para que ellos también sepan cómo pueden hacer respaldo de los códigos QR en el autentificador de doble factor de google y también recuerden suscribirse a mi canal así me ayuda a crecer en lo que es youtube también les recomiendo seguirme en mis redes sociales ahí estaré publicando cosas nuevas así que van a venir en el canal y cosas de esas también alguna duda pregunta que tengan me la pueden dejar en redes sociales o también aquí abajo lo que es la caja de los comentarios ustedes me dan su pregunta duda sobre esto sobre esta aplicación o sobre cualquier otra cosa y yo les estaré contestando lo más pronto posible creo que no siendo más ya sería hasta el próximo vídeo